VAMOS 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 NO DECAIGAS huevo 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 viste que en GTA no sacaron nada lo único que hicieron fue... me pongo el back con la fal no hijo de puta me saco el moho te tienes mala costumbre o no te pasas yo me pongo el fal o la metralleta ese... hizo que perdiésemos todo para eso no 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 boludo que te pensas que tengo ganas de perder hizo que perdiésemos para poder usar el el... te das cuenta no? ay... infeliz... feliz... 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 te juro que siento que me escupé todo vos sabés cuando haces vos en una hora y media me bajo el blood ese... el blood no se que lo probé está bueno... ya lo elimine porque la verdad que me ocupo mucho que lo hace? aproximación al balneario confirmada buscad los puntos clave y poned las cargas encontrareis... sabías que la escopeta te van a hacer un enema con la escopeta no? a vos que soy... que lindo... faltaba un... faltaba un arma rosada viste? bien deshustada si... 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 importante es matarlo... pongo un cargador! eh... lo que esta arma se va al carajo no... oh shit! no saca ahora! mejor! no te digo a la arena! mi caro! mi caro! mi caro! mi caro! mi caro! mi caro! muenco! esperad! veo señales térmicas acercándome! 하게 voice muerda! que me quiten calmaường! pará Bell vرضiro, ¡estás apuradinimo! la s ещё, se nena bienestás eso pod vamos voy a ver estan ¡Gracias! 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 ¡No tengo munición! ¡Todo salido, tome la puerta! ¡Siete, siete, siete! ¡Me tiraron! ¡Atrás, Abel! ¡Va! 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 Me la juego, me la juego, me la juego ¡Ya estoy contigo! ¡Dale! ¡Corre! ¡No tengo munición! ¡Ya me parió, jugó! ¡Ya me parió, jugó! ¡Carga confirmada! ¡Seguís protegiendo el paquete! ¡Ah! ¡Ahora agarro para reforzarlo! ¡Ahora agarro para reforzarlo! ¡Ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya ganaste! ¡Ah! ¡Ah! Que gente 선eta secundaria! ¡Murada muy fuerte! ¡Que vayas! jajajaj Walkman No te pondrás bien el salto. ¿Decí que creo que puede ser que los personajes recarguen más rápido? Yo te dije ayer. Si, ¿no? No, no, pero debe ser acá. No, no, decía. Ah, decía eso. Ah, es cierto que te dije. La puta madre, vos. No, no, no. No, no, no. Para que lo llamo acá. Para que... ¡Adivención en marcha! ¡Chupa una frag! ¡Adivención! 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 Te clavamos una vez sola, ¿no? ¡Adivención! ¡Calma! ¡Ya estoy aquí! ¡Ey, Pedro! ¡La puta madre, vos! ¡No está! No juega, no, 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 no... ¿Te imaginas que usar este humo cuando empiezas a un fuego, amigo? No, no podemos. No hay vía, es otra vía. ¡Ata! ¡Ah, no! ¡Ata, atá! ¡Ata hay vía! ¡Estos equipos listos! ¡Mucho mejor! ¡He acabado! ¡Está! ¡Planto! ¡Está parado! ¡Mira, todos ustedes! ¡Movimiento detectado! ¡Está sin más! ¡Si acercan enemigos, proteged la carga! ¿Dónde es? ¡Acá! ¡Allá! ¡Las copias! ¡No! 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 Oh, es una ascula, no pa' eso, a vos. ¡Auxilio! Defended los explosivos. Se acuerda si ha ido el cuerno. Colocad otra ahora mismo. Ah, daño a vos. Carga recolocada. La misión sigue adelante. Era mal que se puede recolocar. Listo para patear culo. Objetivo Bravo destruido. Id al punto de reunión para la extracción. Chicos, munición. ¡Dios mío! Por afuera, no era? No, ahora cuando cae el avión. El avión ahí. Un tope. Atención, se acercan enemigos. Matad a todos los spires. ¡Cambiando cargador! No, el hito. No, no. ¿Sólo, es un vehículo cargador? Es el tiro de cargador. No, no, no. No, ya estaba. No, no le digo yo. No, no, no. No, no. No, no me ayude. ¡Ohhhhhh! ¡Ohhhhhh! ¡Que asco! ¡Me cagando! ¡Viste de una vez, joderita! ¿Por qué las más complicadas y las conchudas le ponen un sujeto? Al menos no son algunas a las balas. Contame. ¡Más grandios! ¡Trash!! ¡Me han dado, me han dado! ¡Pierdo altura! ¡Jager! ¡Responde y repita sea! ¡Jager! Sí que le conocemos las bolsas, pero igual al termite ya le conocíamos lo boss. ¿Y por el sí далее el Jager? No, el que estaba hablando era el termite. Pero antes había hablado del Jager Si, pero ya te digo En las animaciones, en el juego ya se ves Escúchala vos No sé si es la misma vos, ¿no? Podrían haber contratado a Jack Lovand Para hacerle mejor la cara, ¿eh? En verdad Me quisiera contratar a mí No, no Las fotos, si vos ves en el juego La foto de Tarmite Con el casco es igual a Jack Lovand Podrían haber contratado a Jack Lovand Para hacer el rostro O capaz que Ni siquiera tiene que ir ¿Sabes lo que debe salir? Si Carlos Dutti Contrató al actor, ¿cómo es? Si, pero no podés comparar lo que vende Carlos Dutti con lo que vende El R6 ¿Decís vos que Ubisoft vende menos? No, no, no digo Ubisoft Yo digo R6 Son diferentes equipos Todos trabajan por Ubisoft Pero diferente presupuesto No es lo mismo el presupuesto que le dan A los Assassin's Creed Que a este juego Por algo este está Que me escapó una agresada Que mala suerte No, pero... Relaja el suerte Hay un río se acercándose Y a pejar la zona ¡Aaah! ¡Ya empezamos! ¿Eh? ¡Aaah! 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 Genios! Esta no la vimos Yo supongo que quería ver la emoción Oye! Nos faltan del amor Ah, quedate quieto asqueroso No, para, para, para Ah, tenemos que reintentar todo! Si No, me parece que esta es la segunda parte Lo hicimos Lo de Shadr es como un punto de control Parte 1 Ah, entonces esta Quiere decir que van a haber Segunda parte Claro, porque tienes que concluir esta historia Pero yo no creo que esperen un año Pará, un año No sé, capaz que sí Les tiro un adelanto Así, una fuente Muy, muy, muy fuerte GTA 6 va a salir En el 2022 Vamos acá Taca, taca, taca No, en serio Taca, taca, taca Taca, taca, taca Taca, taca, taca ¿La película para cuánto? 2022 Y va a estar inspirado en Florida, Miami Igual que Bay City Tenemos la posición de Jagger Fertalmente está infestado En realidad dijeron más pelotudeces Que no me las creo Pero Es un foro donde yo saque la información Del otro DLC Cuando sacaron lo del DLC ¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ah, vent vayr! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y ya quiere estar adentro, pero se ejempla y prepara la evacuación, no me llena, ¡ah! te llena, ¡ah! te llena todo ¡Sagir! ¡Recargo! ¡Recargo! ¡Vamos a reforzar! ¡Falta algo! ¡Uff! Aunque nunca había visto a Bak poniendo un remuerzo de pared ¡Puto! ¡Pataje, mataste! ¡Puto! ¡Ja! ¡Va! ¡Ayudando a la gente! ¡Mitaleza! ¡Pate que se ahí me la muere igual! ¡Estoy bien! Parece que está bien, menos mal Bien, el helicóptero está de camino para sacaros ¡Ay, mira todo! ¡Proteged a Jagger mientras llega! ¡Ya vio de cargador! ¡Mira que va a aparecer el Alpha en cualquier momento! ¡Mira que va a aparecer el Alpha en cualquier momento! ¡Ojalá que toque el otro! ¡No! 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 ¡ laughing! ¡Pará hijo de satMe! ¡Ay no me pasa su tremendo! ¡Ah! ¡Está al alto! Está a la erita... ¿Está al alto? No, a la erita ¡Está al alto! ¿Te recargarlo? ¡Goooo! ¡Noooo! ¡Moder! ¡Madre! ¡Ya que los tiene encima! ¡Ah, tu dios! ¡No! ¡Pulto! ¿Ya hacerse ahí? ¡Noooo! 3 4 Pienso que es la primera vez que hemos jugado no me ocurre una vez. Oh, esta mas dificil me parece ser. Yo para mi esta mas dificil. Oh. Que armasa gracia. Mira, de vuelta de mi bandadilla. Es ganas de vivir la vida Y devuelveme Ah, todo el coro El trino El trío gelatino El trino Tiembla sin bandera Hoy he estado inventando frases para gelatina Ah Nos vamos a llamar en vez de sin bandera Sin rato No No Todo de nuevo Se acercan infectados No dejéis ninguno en pie Pongo un cargador No 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 Pero Estoy estresado Digo recargar Por acá Que no entendí eso de que corrías Que me gustaba como corrías Que me gustaba como corrías ¿Era qué? ¡Woo! De la volle Dale, dale, dale ¡Estoy cambiando cargador! ¡Hijo de puta! ¡Woo! ¡Woo! ¡Lo mataba! ¡Hijo de la gente! Dale, dale, dale ¡Estoy recargando! ¡No! 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 ¡Estoy encerrado! ¡Estoy encerrado! ¡Cambio de cargador! Ahí delante está el lugar del accidente. Tanto caminar, ni un bar para refrescarlos. A mí tampoco me gusta esto, pero hay que jugar las cartas. ¡Rellenad lo que queráis! ¿Qué te quieres hacer de acabar? ¿Qué hizo? ¿Qué? No sé lo que... Es el lugar del accidente y de agrandamiento. ¡Protegedme y preparad la evacuación! ¡Cambio de cargador! ¡Vamos al accidente! ¡Ay, Dios! ¿Qué? ¿Reforzado? ¿En serio? Eh... En realidad no tiene mucho sentido reforzar, pero... Llega un momento que te rompen todo, así que... Si. ¡No pongas eso que me da miedo! ¡No pongas eso que me da miedo! ¡Uuuh! ¡Esta de putaaaaa! Porra, porra, como uno está miño ahora Está siguiendo, tira conmigo No 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 Jajaja ¡Un recargo! ¡Cantos tiles! ¡Ataquen el CEDE! Menos mal que no le hacemos nada a SACA Si no yo lo hubiese matado aquí muchas veces Eliminate a todos los que cada uno de ellos Ya queremos el culo, lea Ya estoy aquí Recaigo ¡Vamos a un cargador nuevo! ¡Está el Alpha! ¡Está el Alpha! ¡Está el Alpha afuera! ¡Está el Alpha! ¡Está el Alpha afuera! ¡Tengo poca munición! ¡Ya tireste! ¡No tengo munición! ¡Tienes tirar! ¿Por qué no van a curarse? ¡Tengo arena! ¡Aaah! ¡Pero la puta madre! ¡Tengo la puta madre! ¡No! ¡Yo aguanto! ¡Yo aguanto! ¡No! 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 ¡Goloso! ¡Buen trabajo! ¡Ahora esperar para el informe! ¡Estábamos ahí! ¡A que foto! ¡Que lo parió! ¡Que divina foto vos! ¡Que estresante por favor! ¡Nivel difícil ahora! Dale, dale ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¿Quieren probar una epidemia?